Es una explicación como de forense, no entiendo por qué hemos recorrido 600 kilómetros para conseguir una cicatriz, pero me callo porque no tengo fuerzas para debatírselo, y sigo pensando en los pasos que ha dado Alicia en estos 20 años de los que yo ni me he enterado. Oye Seco, una cosa, ¿tú sabías que medio le gustaba Alicia? Sí. Y como lo sabías, ¿quién te lo ha dicho? Me lo dijo ella, el día que no le contestaste el teléfono me llamó a mí y agendamos. ¿Y qué mierdas hicieron? Pues tomarnos un helado. ¿Y qué te dijo? Cosas, me echó un discurso de cuatro horas, necesitaba desahogarse. Le dije que eres un pendejo y que a mí tampoco me contestas. ¿Y por qué mierda no me lo contaste? Fue hace dos años y lo dices ahora que se ha suicidado. Pues hubieras contestado, yo no soy tu secretario. Vamos, que yo era el único que no se había dado cuenta.